Muy buenos días, muchas gracias a todos por estar esta mañana aquí. Viene un nuevo 25 de mayo, ya falta un poquito. Vamos a comenzar el día 25 de mayo a las 10 de la mañana en Plaza San Martín con el acto oficial, el acto protocolar. En caso de mal tiempo o lluvia, se traslada al Colegio San Martín. En la carrera de la esperanza y el 9 de julio. Después por la tarde teníamos programado un montón de actividades. Teníamos recitales, centro de feria, gastronómica, feria de artesanos, una serie de actividades donde también participaba la Orquesta de Santo. Debido a cuestiones que todos conocemos, que tienen que ver con lo que está sucediendo con nuestro río, nos vimos obligados a suspender. Pero sí, vamos a estar con una propuesta por la tarde, el 25 de mayo, que ahora Oscar les va a contar de qué se trata. Bueno, el acto que se iba a hacer en la plaza, lo vamos a aclarar a la parroquia, a la parroquia de San Pablo, donde a partir de las 17 horas vamos a hacer un ensamble de orquesta, coros, solistas, vamos a presentar un, vamos a decir, un recital, ¿cierto?, de todo lo que está haciendo en este momento la banda con la orquesta y con coros, donde el objetivo va a ser un poco mostrar todos esos 240 chicos que hay en la banda, además, no van a estar los 900 adentro de la iglesia, ¿no?, pero sí los seleccionados ya para cantar. Ese trabajo que estamos haciendo grande ya hace tres años, más o menos, va a participar Rubén Andrada, también como solista. Y bueno, va a ser un trabajo de más o menos una hora, donde vamos a mostrar todo, sobre todo lo que vamos a mostrar finalmente que es conmovedor, ¿no?, de la pureza de los chicos aprendiendo instrumentos, tocándolos y preparándolos incluso para la vida comunitaria, porque cada vez que un músico da una nota, saca una nota, le toca siempre hay. Y la esencia de este coro y de esta orquesta y de la banda en sí, que como charlaba recién César, hace 145 años que estamos los 25 de mayo tocando, ¿no?, ya hace mucho menos, pero de 1872 que está la banda respaldando estos actos oficiales. Así que esa va a ser la propuesta que hice todo este análisis de lo social, de la orquesta, para realmente plantear que la música es lo que se ve, lo profundo que está pasando dentro de la orquesta, dentro de la sociedad, y en esos chicos que están creciendo y haciéndose a la idea ya de ofrecer algo por la sociedad, ¿no?, que es justamente dar un momento de paz, como decía Chupán, para la persona que trabaja, para eso es la... César va a comentar algo sobre el destino final, ¿no?, ¿cierto?, de este recital. Bueno, lo que pedimos a las personas que concurran a las 17 horas del 25 de mayo a la Parroquia San Pablo es simplemente un paquete de pañales. Es lo que más estaría haciendo falta en este momento para poder asistir de manera completa a las familias que sufren los padecimientos del río y todo lo que trae, simplemente un paquete de pañales. Por supuesto, quien no puede traer un paquete de pañales, también va a tener el acceso abierto, la entrada es libre y gratuita. Es solamente una colaboración que pedimos a los vecinos, un paquete de pañales, simplemente.